Te amo Perú Y recorriera toda la gama de verdes que te adorna Y el griso verde o manto de tu costa Que al subir por los cerros en colores se torna Me empinaría en tu más alta cumbre Para estirar mis brazos y abrazarte Y en esa soledad pedirte humilde Que devuelvas mi beso al yo besarte Y es un derroche de amor el suelo mío Es que es el hijo del sol el peru mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Este es su sueño Comparten tres amadas Desnuda costa ilusionada Exuberante la selva apasionada Y una tímida sierra enamorada Y es un derroche de amor el suelo mío Es que es el hijo del sol el peru mío Es un gigante al que arrullan sus anhelos Bello durmiente que sueña frente al cielo Generoso Perú Bello durmiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!